Música Cuando estaba por terminar la escuela, lo que tenía pensado era hacer algún profesorado de lengua o de letras, pero no tenía en la cabeza empezar a estudiar en la universidad, no estaba en las posibilidades porque no lo veía cercano, lo veía bien lejano. Porque hay prejuicios que tiene uno y que va no solo desde lo gratuito, sino también desde lo que es uno, es decir, Luciana Quilmes Oeste. Es decir, para mí iban los pibes que tienen guita y que viven en Barrio Parque a la universidad. Y que tenían papás profesionales. ¿Te acordás de papá cuando tenían la peluquería? Éramos chiquitos nosotros. Éramos chiquitos, sí. ¿Y después, pero antes fue camionero? Claro. ¿Y antes laburaron en una fábrica? En una fábrica y después abrieron un taller. ¿El taller de los escarabajos? ¿Y después fue remisero? En Barrio Bernal. ¿En Barrio Parque Bernal? En Barrio Parque Bernal, en frente de la Unqui. Mi viejo era remisero, en frente de la universidad. Y él nos traía los cuadernillos, los planes de estudios de la Universidad de Quilmes. Pero, bueno, ese primer acercamiento fue él, digamos, con esos cuadernillos. Y con sus historias de los profesores que llegaba y traía, ¿no? Y yo creo que ahí vio como un acercamiento, ¿no? Entre esos profes jóvenes y los otros. Yo todavía no entiendo cómo pasé de no querer ir a ir a la universidad. De negarla a entenderla como parte de mí. Recibí la beca de grado. Después, como estudiante avanzada, tuve la beca del Departamento de Ciencias Sociales sobre Docencia e Investigación. Finalizando la carrera, yo empecé a laburar en la universidad, en Secretaría General. Terminando las últimas materias, un profesor de la universidad me acerca, digamos, a uno de los proyectos de extensión. Hacer talleres de comunicación popular, con los chicos del comedor de Solano, que se llama La Fuerza del Corazón. Y con un barrio en Utzon, que se llama Amaicha. Bueno, esta es la oficina donde trabajo, es Consejo Superior. Participo de otro proyecto de extensión, se llama El Sur También Publica. La idea es tomar conocimiento de esas experiencias y, de alguna manera, permitir que esas diferentes revistas y editoriales se conozcan entre sí. Y nacen proyectos comunes. Parafraseando un poco el Che, en un discurso a los estudiantes universitarios, decía que la universidad se tiene que pintar de pueblo. La universidad, de esta manera, se pinta más que de pueblo, de barrio. Se pinta de vereda, se pinta de esquina, se pinta de mate, se pinta de pibes jugando a la pelota. Se pinta de la realidad, se pinta de asfalto. Permiso, permiso. No sé, me parece que hay acá una información que esta compañía no está diciendo. Y es que esta chiquita fue medalla de oro. Y un discurso muy emocionante. Les hizo llorar a todos porque, además de una gran amiga, es una excelente escritora. Bueno, les dejo. Les felicito. Soy primera generación de universitarios en mi familia y ahora se me sigue ella y mi hermano más chico.